San Juan necesita un líder que conozca de cerca lo que es la necesidad. San Juan necesita un líder que conozca los retos que durante años los sanjuaneros hemos enfrentado. San Juan necesita un líder de convicciones, que asuma postura y en donde empeñe su palabra encontrarás su acción. Por eso estoy con Leo Díaz. Nosotros vamos a votar por Leo Díaz. San Juan necesita a Leo Díaz. Ese líder se llama Leo Díaz. Leo Díaz, el líder que San Juan necesita. Leo Díaz.